para esta sesión quiero también hablarles a nivel teórico quizá mucho más enfocado en eso para que entendamos un poco la parte del proceso de diseño de personajes entonces iniciando con esto debemos de saber que el diseño de personajes para animación puede realizarse siguiendo diferentes procesos esos diferentes procesos realmente nos muestran o nos dan una variedad de pasos que nosotros podemos seguir dependiendo el tipo de proyecto que estemos elaborando si por ejemplo nosotros tenemos un proyecto extenso como el que hemos estado trabajando en la asignatura en ese proyecto nosotros teníamos una idea de proyecto teníamos un concepto para el proyecto una historia también a partir de eso tomamos los personajes y esos personajes tienen un perfil entonces tenemos bastante proceso analítico y conceptual antes de iniciar incluso el proceso de bocetería entonces vean que acá tenemos un proyecto mucho más extenso pero a veces hay proyectos que no son tan extensos y únicamente tenemos un concepto o una idea del personaje como por ejemplo si estamos trabajando un personaje para una marca ya sea que lo quiere incluir en su logotipo o que lo quiera incluir como la mascota de su marca entonces no vamos a tener quizá un documento investigativo que crear sino que lo que vamos a hacer es revisar un brief de marca que nos va a permitir entender las características ideales para ese personaje que estamos diseñando vean que acá entonces el proceso ya se acorta y el proceso ya cambia para poder llegar a diseñar un personaje también podemos tener el caso en el cual no estamos diseñando personajes para algún fin en específico sino que únicamente estamos haciendo o algún tipo de taller o estamos haciendo algún tipo de proceso o únicamente nos gusta diseñar personajes y se nos viene a la mente una idea y empezamos a bocetar directamente entonces vean que ahí tenemos quizá tres diferentes puntos de partida para el diseño de personajes que va a definir directamente el proceso que vamos a utilizar quizá lo que sí deberíamos de tomar en cuenta es que cuando vamos a diseñar un personaje podríamos considerar varios puntos que dentro de ese mismo proceso de bocetería nosotros vamos a ir ejecutando entonces estos puntos que les voy a compartir no son un proceso de diseño como tal sino que son puntos que dentro del proceso de bocetería es decir cuando ya estamos ejecutando el diseño del personaje nos puede servir como una parte analítica para poder mejorar el resultado que tenemos sobre todo cuando es la primera vez que estamos diseñando personajes entonces vamos a tener que quizá ser mucho más enfáticos en cada uno de estos puntos para poderlos ir aplicando los estos seis puntos que vemos en pantalla seguramente les van a recordar del taller de diseño de fondos que también tuvimos y hay algunos como la observación y estilización de los cuales también ya hablamos y hablábamos con esta primera o primer acercamiento que tuvimos con los fondos con las figuras etcétera además que también nos vimos en definición teniendo un primer acercamiento a poder definir el tipo de personaje que tenía entonces los seis puntos son observación exploración estilización creación volumetría y encaje en la observación sabemos que la recomendación principal es que no hagamos una vista nada más superficial de esa imagen o de esa recolección gráfica que hemos hecho como inspiración sino que es importante que nosotros podamos realmente analizar lo que nosotros estamos viendo es decir llegar a una observación analítica y profunda de qué es ese elemento que hemos tomado como referencia si la observación viene por ejemplo del entorno es importante que nosotros veamos el objeto y supongamos que estamos viendo una tasa podamos no sólo ver y decir bueno es una tasa y pasamos al siguiente objeto de observación sino que debemos de analizar debemos de ver el tamaño que tiene las proporciones que tiene las partes que lo conforman el color que tiene los materiales que han sido utilizados para poderla crear e incluso la perspectiva desde donde la estamos viendo porque eso nos va a dar una manera diferente de poder apreciar ese objeto en la observación es importante que también identifiquemos características puntuales y características específicas que nos van a permitir en el proceso de bocetería también y tomando en cuenta porque deben de incluirse con el personaje se recuerdan en la clase anterior estuvimos hablando de la observación y hablábamos y teníamos un mood board donde aparecían personas que se habían filtrado por la palabra intelectual entonces decíamos las cuatro personas que aparecen de estas cuatro muestras todas tienen lente entonces esa va a ser un elemento o una característica que voy a incluir dentro del mismo perfil del personaje dentro del proceso de bocetería porque debería de estar así mismo podemos tomar características de todo lo demás ya sea que nos estemos inspirando en personas en objetos en algo del entorno etcétera cuando tenemos la observación entonces nosotros podemos también considerar la exploración la exploración se convierte mucho más en una etapa dentro de la bocetería en la cual podemos empezar a extraer todas esas primeras ideas que tenemos y que han sido derivadas de la observación en ese caso podemos nosotros hacer exploraciones diferentes para poder llegar a tener esos primeros resultados entonces acá podemos tener varias exploraciones en una misma página o incluso a veces llenarnos de página verdad con diferentes exploraciones que vamos a tener lo importante acá es que hagamos todas las pruebas necesarias para tratar de encontrar la mejor estructura para ese personaje y la observación va a ser un punto vital porque luego que hayamos entendido cómo se ve ese objeto que nos está inspirando ya en la exploración nos va a permitir encontrar la mejor manera de reutilizarlo o de aplicar el punto número 3 y la estilización va a seguir de la exploración siendo un paso que nos permite ya analizar los rasgos y características que va a ir teniendo ese elemento en la clase anterior también hablábamos sobre la estilización y decíamos que básicamente es aplicar rasgos y características fuera de lo convencional a los objetos que estamos representando esos rasgos se caracterizan principalmente por tener alargamiento y tener extensión entonces lo hablábamos también verdad decíamos bueno si teníamos por ejemplo un brazo de un personaje esta parte de estilización no sólo lo mantenía así sino que a veces lo alargaba tanto que decíamos que el brazo llegaba a aparecer hasta de hule verdad por ejemplo o el personaje tenía un cuello que no era un cuello normal verdad como el que teníamos sino que era un cuello bien estilizado y alargado y eso también le daba una apariencia diferente entonces la estilización nos va a permitir ir saliendo de esos rasgos tan comunes y esos rasgos que convencionalmente nosotros vemos en todos los objetos y en todas las referencias visuales nos va a permitir ir teniendo un estilo o irle dando también una característica estilística más importante y más relevante a el proceso que nosotros tenemos y obviamente si estamos trabajando personaje al personaje que estamos desarrollando cuando trabajamos estilización vamos a empezar también a ingresar a la parte de la creación porque ahora yo estoy trabajando con un brazo y lo estoy estilizando pero ese mismo estilo esos rasgos que yo estoy explorando también a través de la estilización me están llevando a tener un resultado único entonces se convierte en una etapa de creación en la que estoy elaborando algo que va a tener su propia característica que va a ser algo identificatorio también y que en definitiva va a ser diferente a lo que anteriormente hemos visto o a lo que se ve con otro personaje acá en la parte de la creación incluso podemos ver que la parte de la estructura que nosotros hemos tomado desde la observación y exploración puede llegar a ser tan marcada que va a tener datos específicos ese personaje para hacer lo único por ejemplo tenemos acá el caso de Bob Esponja y Homero Simpson que predomina el color amarillo en ello pero tienen estructuras diferentes tienen incluso estilizaciones diferentes y podemos ver en esa parte como la etapa de creación nos hace único tanto así que esta etapa de creación le ha dado características características a través de esta estilización que ha hecho que los personajes se adueñen de esa apariencia y cuando vemos otro personaje que tiene características similares pensamos que se han inspirado en ese personaje porque da esa referencia a esa estructura que tenemos entonces la etapa de creación es importante porque nos va a permitir al final definir cómo es que ese personaje va a empezar a tener una diferenciación con el resto básicamente si lo queremos ver con los principios de animación va a ser parte del atractivo visual del mismo personaje porque va a tener esa identidad y esa personalidad que lo va a hacer un el quinto punto y la volumetría es uno quizás también de los más importantes porque debemos de considerar que aunque estemos trabajando en espacios bidimensionales la parte de la volumetría nos va a permitir tener un mejor movimiento y una mejor forma de representar ese personaje de tal manera que aunque nosotros tengamos un personaje que parezca plano a la hora de trazarlo incluso a la hora de moverlo en animación podamos también considerar que debe de sentirse algún tipo de volumen o algún tipo de firmeza en ese personaje acá vemos también que tenemos como referencia para este punto los principios de animación y si se recuerdan tenemos uno que se titula dibujos o poses firmes que habla mucho de cómo la volumetría puede darle al personaje incluso un mejor peso y una mejor estabilidad incluso aunque sólo esté en la puesta en escena y aún no se mueva pero eso hace que el personaje a pesar de ser bidimensional tenga este aspecto volumétrico que le da un peso hablábamos en clases anteriores sobre cómo es de importante la parte de la volumetría y el peso que le da por ejemplo cuando tenemos incluso un cuadro que lo vemos como una página de papel verdad es algo que no tiene ningún tipo de peso y cuando cambiamos este elemento por ejemplo algo tridimensional y lo convertimos en un cubo entonces este elemento ya se ve que tiene un peso diferente incluso se ve apoyado en esa parte de esta manera es como también podemos nosotros ir considerando la parte de la volumetría y cómo va a hacer que el personaje se sienta como un dibujo mucho más sólido o como un dibujo mucho más firme y el número 6 es el encaje en el cual es también importante que nosotros podamos dentro de este mismo proceso poder definir formas en las cuales se va a encajar la estructura del personaje normalmente nosotros pensamos verdad decimos bueno si nosotros vamos a hacer un rostro entonces vamos a hacer un círculo y luego fuera de ese círculo nosotros vamos a colocar datos pues como el cabello vamos a colocar con algunos datos como el cuello etcétera ojo etcétera pero si nosotros podemos utilizar encaje nos va a dar una estructura diferente incluso para el mismo rostro como que por ejemplo yo diga bueno no voy a trabajar con un círculo sino que voy a trabajar con esta forma que parte de un recuadro entonces ahora tengo que encajar y colocar todos los elementos dentro de este punto que podría ser incluso que este sea el cuerpo completo del personaje y supongamos si lo quiero así que yo divido acá y este es por ejemplo la cintura del personaje luego el personaje acá por ejemplo podría tener el brazo en que podría tener una un rostro pero una cara muy pequeña dentro de ese punto y acá pues este convertirse también casi que en el pantalón que tiene y luego ya sólo tengo los partes externas pero también podría decir bueno este encaje que voy a utilizar o esta estructura no va a ser el personaje completo va a ser el rostro entonces en lugar de que el cabello esté fuera en que por ejemplo acá puedo hacer que el cabello esté dentro la oreja también verdad podría estar dentro de este lado y luego tengo la parte de los ojos del personaje y ahí tendría pues también la boca entonces vean que en este punto yo estoy encajando ese personaje y esas características en una forma qué forma utilizar pues puedo bocetar diferentes tipos de formas y ver incluso explorando verdad dentro de formas por ejemplo como esta que podría yo colocar acá o de qué manera esto podría convertirse en un personaje pero recordemos que nosotros estamos seleccionando la forma no sólo porque empezamos a hacer diferentes formas sin ningún tipo de de concepto o de idea sino que estamos utilizando psicología de la forma entonces en este caso cuando definimos el personaje y estamos haciendo la asociación definimos que por ejemplo vamos a utilizar cuadrados verdad que vamos a utilizar círculos que vamos a utilizar triángulos partiendo de esa base y ahora entonces puedo venir y decir bueno y como estoy utilizando triángulos voy a hacer varias formas triangulares y de esas formas triangulares luego yo puedo ir definiendo si eso se va a convertir en el rostro del personaje si va a ser rostro y cuerpo del personaje como tal o incluso si de esto mismo se va a empezar a derivar algo quizá mucho más suavizado verdad que no quiero que termine en tanta punta pero que si va a predominar esa forma para el rostro del personaje que estoy elaborando entonces a eso se refiere la parte del encaje estos seis puntos que yo les coloco acá a veces verdad creo que confundimos incluso a veces yo les menciono como pasos pero realmente no son pasos son puntos que nosotros debemos de ir tomando en cuenta en el proceso que estemos elaborando de bocetería para el diseño de personaje porque no debemos de quizá considerar los pasos porque no van en una secuencia como tal eso quiere decir que si yo he hecho la observación hasta ese momento yo puedo pasar a la exploración y si no hago la exploración no hay forma que yo pase a la estilización eso sería pues ya siguiendo como paso secuencial en este caso no yo se los he enumerado para que los podamos memorizarlo pero en realidad estos puntos cuando estamos en el proceso de bocetería podemos ir trabajando unos antes que otros incluso verdad vean que acá yo empecé trabajando el encaje empecé definiendo una forma y luego que empecé definiendo una forma empecé a trabajar las partes internas luego de esto empecé a definir varias formas por la psicología y luego empecé acá verdad y fui a esta etapa de creación en la que necesitaba ver dónde se iban a colocar cada uno de los puntos luego podría pasar e ir a la exploración porque de este resultado yo quiero tener varias opciones para ver con esa estructura cómo va a ser la apariencia que va a tener en los ojos la nariz etcétera y así mismo podría venir acá ir a la estilización para poder dar esos rasgos más característicos pero en este punto entender que necesito observar nuevamente y voy a esas referencias que ya tengo finalmente cuando ya he logrado eso incluso empiezo a trabajar creación con volumetría entonces podemos empezar a variar entre todo esto esta misma lógica en la cual no tenemos un punto de partida que no nos permite ir avanzando al otro es algo que nos va a dar más libertad en el proceso de bocetería que estamos elaborando incluso hay muchas veces que estos puntos los empezamos a obviar si es la primera vez que estamos diseñando personajes la recomendación es que no los obviemos sino que realmente nos enfoquemos en ir en cada uno de estos puntos aunque no sean en un orden pero ir pasando por cada uno de ellos y a medida vamos teniendo experiencia entonces vamos a ver que van a haber puntos que lo vamos a hacer o mucho más rápido o que no los necesitamos hacer es el caso por ejemplo de estos grandes artistas e ilustradores que cuando van a trazar por ejemplo algo nos muestran como hacen un personaje no siguen todos estos puntos sino que únicamente vemos como que están ya en una etapa de creación lo único que hacen es decir bueno ahorita les voy a mostrar como un personaje y hacen el personaje y parece algo tan rápido y tan fácil que a veces nos cuestionamos y decimos cómo es que se logra incluso estos mismos artistas a veces comentan de cómo es importante el proceso o retroceder en puntos que a veces son analíticos sin embargo a medida vamos teniendo más experiencia hay puntos que nosotros ya los tenemos memorizados y no memorizados de sólo saber que el punto este se llama observación sino que por ejemplo si ese artista o esa persona va a trabajar acá un personaje es un ave ese artista puede tener años 5 o 10 años de estar observando viendo referencias de haber creado mood board de haber ido observar ver fotografías y entender cómo es la anatomía de un ave entonces cuando ya está acá no es necesario que vuelva a ir y busque nuevamente algo que ya tiene memorizado al igual en la etapa de exploración tiene tantos años de dedicarse a la ilustración que ya tiene muchas exploraciones en la mente de todo lo que ha hecho anteriormente y todas las nuevas que vienen ya van surgiendo como algo único era por el mismo manejo de técnicas que tiene la estilización ya es algo que logró y ya tiene un estilo también que le aplica a las extremidades y al y a lo que le da quizá la característica como ilustrador entonces parece que está acá pero algunos podríamos decir porque no hizo todo esto realmente lo lo hacemos siempre de una manera inconsciente y a medida vayamos practicando más se van a dar cuenta que todos vamos empezando a tener de manera inconsciente ya como esa esa parte memorizada entonces mientras más veamos mientras más observemos menos vamos a necesitar posteriormente ir y decir bueno como voy a hacer un personaje que va a ser humano voy a ir y voy a buscar fotos de humano realmente ya no sería necesario porque hemos visto tantos y hemos tenido tanto análisis en la anatomía que ya lo andamos memorizar eso nuevamente no quiere decir que como parece que empezamos acá que nunca vamos a regresar a esto y precisamente les mencionaba que hay muchos artistas que ya sea en cursos en entrevistas mencionan como a veces para ellos es importante también ir a punto verdad donde puedan entender mucho mejor qué es lo que van a hacer o dar ese retroceso decir bueno estoy haciendo un personaje y voy a volver a observar verdad porque necesito ver y entender o prestar más cuidado a cosas que seguramente en las primeras observaciones que hice las pasé por alto y que ahora me podrían funcionar entonces esa es parte de la esencia de este uso de estos puntos que tenemos y como ven no son puntos que dentro del proceso de bocetería deberíamos de colocar observación observación dos puntos y colocar una imagen o texto sino más bien estamos en el proceso y si hay que hacer observación podemos tener un mood board a la mano o utilizar el entorno para poder hacer ese proceso exploración lo podemos hacer en cualquier tipo de material y luego vamos pasando entre cada uno de estos así que esos serían estos seis puntos que les pido que puedan tener en mente ahora que vamos a empezar quizá ya de lleno verdad la parte de diseño de personajes para poder ir avanzando en este punto para los procesos de bocetería yo siempre recomiendo que podamos tener materiales análogos a la mano sobre todo cuando estamos empezando y no queremos enfrentarnos de lleno a un aprendizaje de algún tipo de tecnología o de producto digital así que los materiales recomendados para hacer este tipo de proceso siempre van a ser los materiales análogos que ya conocemos lápiz borrador y un soporte en este caso puede ser una página separada puede ser un cuaderno que nosotros destinemos una libreta etcétera los materiales análogos es algo con lo que normalmente nosotros hemos empezado nuestras primeras etapas de formación y estamos sumamente relacionados a ello el grosor que tienen el peso que tienen cómo funcionan etcétera entonces eso va a permitir que el cerebro se centre mucho más en el proceso de bocetería como tal si ustedes no lo hacen de esta manera pueden enfrentarse a que de manera inconsciente no estamos concentrados en lo que estamos haciendo por ejemplo en este caso yo ahorita estoy utilizando una wacom que no tiene pantalla digamos una tableta gráfica que no tiene pantalla entonces cuando yo estoy trazando algo yo no estoy viendo mi puño ni estoy viendo dónde estoy apoyando sino que tengo que ver en la pantalla eso da una pequeña sensación al cerebro que está trabajando a mano alzada entonces cuando yo hago un trazo yo estoy verificando que ese trazo casi que a mano alzada vaya quedando lo más recto posible entonces de manera inconsciente aunque no es algo que al final afecta el proceso que estoy haciendo pero si estoy muy consciente y a veces pierdo la concentración con el hecho de que veo que por estar a mano alzada bajé mucho el puño lo subí entonces ya no quedó esa línea creo que ustedes lo han notado mucho cuando a veces yo hago algo y presiono verdad ahí comando zeta y les sigo explicando pero ven ustedes ahí que estoy haciendo esa corrección de manera inconsciente yo ya no estoy tan centrado verdad o concentrado totalmente en lo que estoy haciendo sino en cómo lo estoy haciendo también tenemos la opción de por ejemplo tener tabletas gráficas o trabajar en tabletas en tablet para poder tener una pantalla eso nos da algo mucho más natural sin embargo también recordemos que si no estamos acostumbrados a trabajar van a ver muchas cosas que nos van a ir quitando la concentración como por ejemplo cuando nosotros hacemos un trazo y vemos que estamos apoyando mucho la mano y empiezan como los pixeles verdad donde estamos haciendo mucha presión como a teñirse de diferentes colores entonces ya nosotros nos sentimos incómodos levantamos la mano y ya perdimos concentración al igual que cuando empezamos a trabajar y decimos bueno es que si presiono mucho o si apoyo mucho va a pasarle eso a la pantalla entonces empezamos a trabajar casi que a mano alzada mientras que en un papel análogo nosotros apoyamos sobre la mesa con todo el peso que necesitemos y nosotros hacemos esa línea con el otro ya se vuelve casi que como agarrar y estar trabajando en el aire entonces esta recomendación no es para decirle que no se puede trabajar a nivel digital hay muchas personas y muchos artistas expertos en eso pero creo que esa parte es importante que son expertos en manipular esa tecnología entonces si ustedes en algún momento no se sienten tan cómodos o sienten que en una tablet o en una tableta gráfica no les sale como quieren el trazo creo que lo primero mejor sería intentar estos materiales que son los que ya dominamos y luego hacer el cambio o hacer el paso de estos materiales análogos a ya tener una mejor técnica y dominio en una nueva material o en un nuevo tipo de tecnología que nos va a permitir incluso tener muchos beneficios y acá sería lo mismo o la misma recomendación que se le daría a alguien que nunca ha utilizado materiales análogos y que solo ha utilizado siempre por ejemplo tablet o pantalla para ilustrar cuando hacen el cambio sienten extraño ese material y creo que lo primero que vemos y en una entrevista un artista lo decía que cuando intentó trabajar con materiales análogos no podía evitar de vez en cuando tratar de darle zoom a la página de papel bono porque está tan acostumbrado a que con su tablet hace un trazo, hace zoom, lo borra, lo edita, etc. y con el otro no tiene limitante entonces acá la recomendación para mí es que si ustedes no utilizan o no han utilizado antes para ilustrar elementos tecnológicos como una tablet o como una tableta gráfica mejor empiecen con la parte de materiales análogos y si no, pues si ustedes tienen mucha experiencia y tienen bastante dominio de eso lo hagan en materiales digitales sin embargo, pensemos en el material que no vaya a tener al cerebro preocupado por cómo se utiliza sino que lo tenga concentrado en lo que está haciendo para ese tipo de procesos y por si quieren también conocer un poco más sobre materiales análogos yo les voy a dejar acá, bueno, les he dejado ya en la página de la clase el enlace de este video en el cual yo hablo de algunos materiales que recomiendo y que yo también uso para los procesos de bocetería van desde los materiales quizá más conocidos o los que tenemos más a la mano como el lápiz, el papel bono, por ejemplo, o cualquier otro tipo de hoja y menciono también otros tipos de materiales que no son tan caros pero que tampoco son tan accesibles como un lápiz, ¿verdad? o como un borrador tradicional, pero que a la larga también se convierten en una inversión interesante como por ejemplo el uso de lápices mecánicos que nos dan casi que la misma sensación de un lápiz tradicional sobre todo cuando tenemos más grosor en sus minas y también las diferentes minas, diferentes tipos de borradores reglas que nos pueden servir y que podemos también ir reutilizando ¿verdad? por ejemplo este set de reglas que eran plantillas que utilizábamos para materias en las cuales nos pedían llevar algún tipo de forma, etc. pero ahora los podemos reutilizar y podemos también ir viendo en nuestros procesos como tenemos esos materiales que han sido en su momento económicos y que ya tenemos y que ahora los podemos volver a utilizar otro video que les quiero recomendar y que está en la página de la clase es este video que habla sobre referencias e inspiración antes de iniciar el proceso de diseño de personajes y yo acá les muestro algunos libros que yo tengo y que siempre tomo como referencia este primer libro, vean que es bien interesante porque es un libro que reúne muchas ilustraciones entonces nos muestra una gran cantidad de estilos ilustrativos y de artistas que han logrado solventar diferentes estilos de personajes que definitivamente da gusto ver y que podemos ver en esta parte mucho del proceso que hemos estado hablando incluso para el diseño de fondos el utilizar estas figuras básicas, el utilizar estas formas con las cuales nosotros parecen algo simple pero luego cuando las empezamos a colocar en la proporción adecuada en el lugar adecuado ya representan diferentes elementos el caso de este gato, para que vean la estilización que tiene es sumamente interesante y si lo vemos pues básicamente está en una forma básica podríamos decir acá en un elipse como lo veíamos en la clase de fondo y termina de manera puntiaguda vean que también la parte de las orejas se ha interpretado como un triángulo también entonces es una figura básica que luego cuando ya está acá en la parte de la composición visual el artista ha logrado que definitivamente se vea atractiva y que nos logre expresar en conjunto ese animal que había estado ilustrando entonces vean acá por ejemplo también tenemos esta parte de los cuellos alargados vean que interesante también esa proporción que se ha utilizado acá y podemos ir viendo incluso en cómo el cuerpo se estiliza de los personajes por ejemplo vean acá esa línea, la curva que hace la parte del cuerpo que también le da elegancia y que hace tener estos rasgos estilizados, alargados que le dan esa característica específica y esa característica diferenciadora también a estos personajes todo esto también se los menciono porque es importante que a veces si tenemos una única referencia que no solo la miremos y la descartemos o pasemos a la siguiente sino que analicemos realmente todas esas partes que han sido utilizadas para poder definir esa forma esa figura que podamos ver también la parte de la estilización cómo es que conceptualizan o visualizan por ejemplo el rostro y el cráneo de una persona ya con estilización o ya con la parte de caricaturización y cómo varía entonces esto también de la anatomía humana perfecta que a veces es algo que nos causa mucho temor sobre todo cuando tenemos aquel primer temor de acercarnos a la parte de dibujo entonces ya con esto podemos ver también que podemos tener reinterpretaciones estilizaciones que nos van a hacer más fácil el proceso de diseño de personajes acá mismo yo les comparto otros libros este libro que les menciono acá se llama el gran libro de las ideas de ilustración también está este otro libro que lastimosamente acá en la miniatura del video no se ve tanto pero se llama ilustración de libros infantiles y también está este otro libro de Rebeca Dauter que muestra estilo ilustrativo bien característico este uso de textura y vean que acá hace bastante referencia a la anatomía humana pero empezamos a tener cambios en cuanto a las proporciones tamaños vean la simplificación también y estilización que ha hecho de la nariz y también se vuelve en una recomendación bien importante por si ustedes quisieran luego conseguir el libro ahí también están se los dejo en el video para que ustedes lo puedan verificar y les muestro también algunas páginas internas así que este sería el segundo video que les quiero recomendar y que se encuentra ahí en la página de la clase y el último y tercer video que creo que también es bien importante es este que habla del proceso de bocetería para estructuras y composición acá en un proceso de diseño con materiales análogos se ha elaborado diferentes estructuras a nivel de boceto que parten de la unión de las tres figuras básicas eso también podrían ustedes utilizarlo para poder en el proceso de diseño de sus personajes ir viendo qué estructura pueden utilizar o qué estructura pueden ustedes retomar vean que por ejemplo acá cuando unimos triángulo círculo cuadro lo podemos hacer en diferentes proporciones tamaños posición y luego podemos ir viendo que eso crea estructuras si nosotros por ejemplo hacemos acá un contorneado vean que este por ejemplo me da una estructura diferente por ejemplo a este que tengo acá entonces estas estructuras nos pueden servir incluso como un primer paso para ir al encaje que hablábamos y acá mismo empezar a trabajar ya el personaje dentro de esa nueva forma que ya es menos tradicional que siempre utilizar el círculo el triángulo el cuadrado además también podemos ver que las mismas estructuras nos dan como ideas de tipo de cuerpo por ejemplo acá vean que tenemos alguien con un torso delgado luego tenemos acá un cuerpo que se ensancha mucho más verdad y que luego vuelve a ser también un poco más delgado en la parte de abajo o tenemos este otro que muestra a alguien con una cabeza pequeña pero vean el tamaño y el ancho de esos hombros que incluso pues si lo vemos acá los brazos verdad también mostrarían a alguien sumamente fuerte y vean incluso como regresa a este punto a una cintura muy pequeña y luego ya tenemos la parte de la base verdad que serían las piernas entonces a medida vamos viendo esto podemos irnos dando también ideas de tipo de personaje sé que esta quizás es una referencia un poco antigua de caricatura pero esta estructura recuerda mucho a Johnny Bravo ese personaje que tenía pues una cabeza pequeña tenía un cabello grande pero tenía unos grandes hombros era bien ancho tenía unos grandes brazos pero luego la cintura parecía que toda esa parte del cuerpo y del torso estaba en un triángulo y eso lo hacía ver como un personaje muy fuerte entonces eso es también algo que debemos de considerar o vean por ejemplo acá tenemos esa estructura que quizás ya va saliendo un poco más de lo tradicional pero podríamos hablar por ejemplo si estamos hablando siempre de humano una cabeza pequeña un cuerpo que se ve ensanchando por ejemplo incluso un vestido verdad muy extendido en esta parte por ejemplo si estamos hablando de un personaje femenino o podríamos también pensar verdad en un personaje que sea animal entonces tenemos ahí la parte principal verdad de la cabeza y vean la estructura base quizás nos recordaría un poco como a tentáculo verdad por ejemplo de un de un pulpo entonces la idea de estas estructuras es que podamos ir entendiendo un poco esas diferentes formas en las cuales nosotros podemos ir derivando la estructura principal de nuestro personaje y vean que otras se vuelven bien tradicionales por ejemplo esta si yo la coloco acá en un marco casi que parece ese icono universal que se utiliza en señalética para el baño de mujeres verdad por ejemplo y también que podría ser pues una estructura básica también para un personaje verdad que está conformado de esta forma y vean que ahí pues ya tendría sus sus extremidades también etc entonces la idea de este video y por el cual se los recomiendo es porque les va a ayudar bastante a partir de formas básicas que a veces no sabemos cómo empezar con el diseño de personajes y en la unión de formas básicas a medida lo vamos haciendo nos van a dar todas esas nuevas estructuras y todas esas nuevas formas de encaje que podemos tener para el personaje y así mismo ir teniendo una mayor cantidad de ideas o ir teniendo resultados mucho menos convencionales para hacer un personaje con esto también quiero mencionar que no estamos haciendo o no vamos a desarrollar personajes que sean una copia exacta de la anatomía humana perfecta porque no estamos haciendo retratos no estamos haciendo en algún momento un dibujo hiperrealista que va a representar un humano sino que la idea de esto es que podamos tener diferentes proporciones estilizaciones y que finalmente lleguemos a un resultado mucho menos convencional con un personaje que tenga atractivo visual y que definitivamente sea una propuesta visual bien interesante para ya poder tener ese personaje posteriormente en animación si nosotros pensamos en la observación es también importante que nosotros consideremos que todos los elementos del entorno nos van a servir en algún momento como inspiración o para estructuras o para formas o incluso para elementos que nosotros queramos representar ya sea bidimensional o tridimensional entonces vean que yo acá he colocado diferentes imágenes que son de productos que normalmente tenemos en nuestro hogar y que normalmente vemos todos los días una licuadora una mesa un almohado un microondas tazas y vean hay incluso una lámpara de noche que es muy tradicional que los tengamos entonces yo les quiero recomendar que pudiéramos verificar y observar todo nuestro entorno y más allá de solo observar y ver el tipo de producto ver estas formas básicas y figuras que se convierten en la estructura principal entonces por ejemplo si yo vengo acá vean que acá yo tengo una licuadora pero si por ejemplo yo empiezo a ver formas básicas en las que puede estar yo sigo sus líneas voy a seguir esta línea acá voy a seguir esta línea acá y esta otra entonces me doy cuenta que básicamente esta primera base del producto está enmarcada en un cuadro se recuerdan en el análisis de las figuras que hicimos en la clase de fondos decíamos que un cuadrado tenía cuatro esquinas o cuatro vértices entonces cuando esos cuatro vértices se unían formaban el cuadrado y el cuadrado tenía la característica que podía cambiar su forma o su apariencia cuando estos puntos se ponían más cerca de otro e hicimos un ejercicio donde decíamos bueno esos dos puntos más cerca y esos dos puntos más lejos y cuando uníamos esos puntos decíamos bueno entonces ya no se ve como un cuadrado pero ahora sí ya semeja otro objeto por ejemplo decíamos ahí una bocina o un parlante eso mismo es lo que vamos a ver acá qué forma es la que tiene la estructura que estamos analizando entonces vean que si coloco este otro punto acá y luego sigo verdad la forma general ahorita no estoy analizando en observación los materiales no estoy analizando qué es el objeto sino que estoy viendo estructura entonces quiero ver cuál es la estructura que está utilizando ese objeto una vez que hagamos esto si vemos y extraemos este punto ahí ya podemos tener estructuras interesantes incluso podríamos luego hacer ejercicios en los cuales modifiquemos esa estructura y lo voy a dejar acá y por ejemplo yo podría venir y hacer esto más pequeño también vean que estoy tratando de derivar y eso pues me va a empezar a dar diferentes formas de poder concebir algo verdad de poder ver incluso personajes o poder ver diferentes proporciones que podría tener si luego empezamos ya prácticamente a redondear verdad esas partes del personaje por ejemplo si entonces vean que voy a empezar a tener estructuras que me empiezan a dar proporciones diferentes y que parten de la observación que he tenido así mismo la parte de la mesa vean acá una almohada así lo hacemos nuevamente cuatro puntos y esos cuatro puntos al unirse forman la estructura principal pero van a ver que esa estructura principal no no es exactamente la forma de la almohada entonces hay otra forma que también lo corta en este caso es un óvalo o un círculo o un elipse esos cortes que hace el elipse hacen que tenga esos nuevos esos nuevos curvas verdad la parte de la almohada y que finalmente veamos ese objeto entonces vean que interesante acá que incluso yo estoy haciendo este esta parte de encontrar la forma del objeto pero no sé si lo notan ya acá tengo la estructura de un personaje porque podría ser que de acá arriba yo voy a verificar cómo va a quedar la cabeza pero vean que acá casi que estoy viendo que esto puede ser un brazo verdad del personaje y este puede ser el brazo también y luego acá tengo la parte del cuerpo y estos son los hombros entonces estoy casi que enmarcando el personaje en un recuadro y si seguimos esta misma forma le podríamos alargar aquí por ejemplo los pies siguiendo esas esquinas de la almohada esto que se convierte en la cintura del personaje por ejemplo y para la cabeza podría ser así o podríamos ver acá si realmente necesitara tener cuello verdad ya lo hacemos acá en la parte superior entonces un ejercicio también interesante es poder ver eso ver las formas y cómo esas formas podrían empezar a convertirse en estructuras para personajes en un cuerpo en una cabeza en piernas por ejemplo y eso pues también nos va a ir dando más información para cuando estemos haciendo el proceso de bocetería vean que observar decíamos que tampoco es únicamente ver el objeto y ya lo recolecté y luego pasamos al siguiente sino realmente analizarlo y la misma observación nos puede dar una ayuda para entender la perspectiva de los objetos y empezar a hacer la volumetría entonces por ejemplo si ustedes ven acá vengo a este punto y uno como a este otro también y voy a unir entonces estoy uniendo puntos que parten de un cuadrado pero ahora veo que a ese cuadrado se le suma otro cuadrado que tiene este tipo de perspectiva y eso lo que está haciendo es darle un volumen a esta pieza entonces si ven ahora voy acá voy a sacar todo este cuadrado que acabo de hacer y vean como se ve de volumétrico este objeto de esta manera si nosotros vemos acá ahí se podría ver como que ya tenemos un cubo entonces ahora imagínense que interesante sería poder llevar esto a que se convirtiera en un personaje por ejemplo que fuera un robot entonces ya tenemos volumetría para ese robot y sabemos que por ejemplo este podría ser la cara completa del robot lo voy a poner acá algunas antenas por ejemplo y ya sé que esta parte sería el cuerpo del robot si yo lo que quiero es que sea un gran cubo entonces viene acá y de acá tendría que salir las manos de ese robot por ejemplo entonces ahora ya estoy jugando con una volumetría que partió de observar un objeto y un producto tan básico como un microondas desde una perspectiva diferente entonces esa parte también nos puede ir ayudando bastante a entender cómo es que podemos ir elaborando estos diferentes tipos de personajes y también que podamos ir teniendo ahí diferentes ideas en esta clase recuerden que estamos enfocándonos primeramente en ver estructuras quizás no en hacer un boceto totalmente detallado pero la idea es que podamos ir teniendo más resultados de la observación y que podamos también ir viendo todo ese entorno que tenemos ya como personajes como elementos que van a tener vida que tienen ojos que tienen boca y vean que no necesariamente ojos y boca son precisamente el ojo humano sino que ya empezamos a caricaturizar y empezamos a darle una personalidad a ese elemento que tenemos sigamos acá vean que acá tenemos también datos en relación a la parte tridimensional y por ejemplo tenemos una taza que no tiene tridimensión lo voy a hacer acá con un recuadro un rectángulo y está enmarcado en un recuadro lo que está sucediendo acá es que estos puntos de la parte inferior están más cerca entonces voy a venir acá y voy a venir acá pero siempre parte de lo mismo si llevamos esto a esta otra taza vean que básicamente tiene las mismas proporciones incluso vemos que la base de ambas tiene esa curvatura entonces la base no está haciendo que se vea tridimensional una taza y otra no lo que está haciendo que le dé tridimensionalidad es que se le ve a una una línea recta y no vemos la parte interna y en otra si vemos la parte interna entonces eso nos da la idea que esta taza está mucho más inclinada o que incluso nosotros nos hemos parado y estamos en un punto mucho más alto que esa taza porque le vemos esta forma que estoy trazando acá entonces vean que esa es la diferencia entre una y otra tener estos dos resultados entonces básicamente podemos venir y decir bueno si yo quisiera hacer si pongamos un elemento para fondo quisiera ser un personaje si yo hago que no se vea nada de la parte superior de la cabeza se va a ver frontal pero si yo empiezo a hacer este punto entonces ya voy a empezar a ver un personaje que está como tridimensional porque estoy viendo la parte superior de él entonces eso también nos podría ir dando una idea de cómo ir mezclando estos datos tridimensionales que tenemos de la observación para darle volumetría y no es que estemos haciendo un modelado tridimensional del personaje pero esos pequeños datos nos ayudan incluso a dar y hacer un dibujo con pose firme como este que teníamos acá que partió del mismo microondas pero que si por ejemplo nosotros lo hiciéramos sin tener en cuenta esa perspectiva pues sería el mismo personaje pero estaríamos teniendo básicamente una vista nada más frontal de él entonces se empieza a ver como mucho más plano o se empieza a ver como como un personaje que es más como un recorte ya solamente con esa perspectiva y vean que básicamente las manos los brazos la cara es lo mismo pero esta pequeña perspectiva que tenemos acá ya le da mucha más solidez a ese personaje y hace que parezca con una volumetría mucho más interesante para que también lo consideren dentro de este proceso y acá vean que también les he colocado otros ejemplos que nos podrían servir como proceso de observación entonces por ejemplo acá si vamos a la parte del árbol vamos a ver verdad como es que está construido este este árbol y podemos ver que la simplificación quizá más recurrente es que tenemos un árbol que tiene una base y que tiene una parte en la que está la la zona de las hojas por ejemplo vean voy a ir acá acá lo que yo voy a hacer es un ejercicio de observación y de estilización ahora voy a venir y voy a decir bueno no quiero ir a esta simplificación tan extrema entonces voy a hacer acá y que tenga también ese elemento una rama y quizá acá lo que voy a hacer es seguir un poco esta forma porque se ve que tiene hoja y se ve que es mucho más ancho de la parte interior que de arriba vean que aquí tengo ya otro estilo de árbol también que yo podría reutilizar o que podría aplicar podríamos venir acá y decir bueno no seamos tan extremos en cuanto a síntesis entonces hagamos que tenga muchas más ramas porque realmente el árbol se ve de verdad si voy siguiendo su contorno que es un tronco que se deriva en muchas ramas además acá lo hice quizá muy proporcional pero realmente este árbol tiene cambios entre este punto y acá entre este otro si vemos acá yo estoy haciendo casi que ya una silueta mucho más detallada pero me está sirviendo como un estudio para también poder entender la mejor manera en la cual yo podría utilizar por ejemplo ese nuevo árbol que tengo esa estilización entonces con la observación estilización vean creación exploraciones que estamos haciendo ahorita básicamente estoy llenándome de ideas por si en algún momento yo quiero hacer un árbol yo digo bueno si lo voy a hacer muy simple ya sé que se compone de dos partes y lo hicimos en la clase de taller de fondo para el ejemplo de los elementos individuales o podríamos acá entonces tener otros tipos de elementos otros tipos de datos y con eso pues poder empezar a trabajar otras partes u otras soluciones por ejemplo hacer árboles que ya sabemos que las ramas se dividen de esta forma o árboles que pudieran tener una apariencia diferente porque ya sé que estoy siguiendo con esta observación de dos partes que tienen donde están las hojas y donde está el tronco de ese árbol nos vamos por ejemplo a esta observación de animales vean que acá tenemos un ojo vean que es un ojo circular pero algo interesante es que parece bastante un ojo humano si lo trazamos acá vemos que parece de los reptiles o de algunos reptiles parece bastante al ojo que tienen las personas y luego vean la parte de las mandíbulas los dientes en observación vemos entonces por qué los personajes cuando quieren verse no tan amigables o cuando quieren verse quizá un poco peligrosos vean que utilizan el triángulo como forma en los dientes uno porque viene de inspiración de la misma naturaleza así son los dientes normalmente de estos depredadores y también sabemos que a nivel psicológico el triángulo por el artículo que les pase de la psicología de la forma vemos que es un elemento contundente un elemento que también demuestra peligro a diferencia del círculo que se ve mucho más amigable o que hace que percibamos algo como con suavidad esto ya se ve como una punta y se ve como algo que incluso puede dañar vean incluso la forma de la boca sería algo interesante a tener en cuenta cuando se esté diseñando el personaje porque vean que es una boca que no es recta sino que es una boca que incluso parece que al hacer presión o morder algo lo va a quebrar porque su misma boca es irregular para cerrarse y luego podríamos empezar a ver si quieren que se les haga un poco más fácil forma yo por ejemplo acá puedo trazar acá una forma y vean que lo voy a tratar de hacer como con cuadro voy a hacer acá vean que acaba otro cuadro no va a quedar exactamente enmarcado pero si estamos viendo la regla de esos cuatro puntos de los vértices del cuadro vean lo voy a seguir hasta acá y lo voy a seguir también hasta acá luego acá vean que tenemos ahí un medio círculo entonces si yo ahora esto lo extraigo para esta parte vean como vamos ahí ya teniendo una estructura que nos puede servir para para un personaje como tal y luego dentro de esta estructura que nosotros hemos observado ya podemos empezar a hacer modificaciones pero ya entendemos la parte básica de ese personaje por ejemplo acá yo podría venir y podría decir bueno voy a hacer esta parte que sea mucho más recta esta parte de la nariz que sea mucho más predominante y observado aquí verdad que tiene también el orificio para respirar vean que por ejemplo lo voy a hacer acá podría tener una boca ahí un poco irregular entonces vean que en este punto yo ya estoy tratando de estilizar a partir verdad de esta observación que yo he tenido y no va a ser una representación fotográfica porque yo estoy estilizando y estoy creando mi propio personaje pero podría ir teniendo una referencia de esto como por ejemplo esta parte verdad que me pareció bien interesante como una cresta y que también podría llegar acá a a exagerarse verdad en este punto y vean que acá ya podría ir pensando en un personaje que por ejemplo tenga una estilización diferente y el ojo del personaje que decíamos que era bien característico como humano por ejemplo acá entonces vean que yo acá ya voy teniendo una representación diferente de ese personaje claro faltaría igual ir trabajando porque vean que acá esto cresta va apareciendo más como una oreja entonces tiene bastante similitud si pensáramos en un logo también entonces podríamos ir ya y este es el punto que decimos la exploración derivamos de este ahora corregimos en el siguiente corregimos en el siguiente y ya vamos encontrando la manera adecuada de poder ir haciendo el personaje vean acá tenemos otros elementos en observación voy a mirar acá vean que este ojo es bien diferente al anterior es decir un ojo que ya no parece tanto humano o que parece nada más como el iris de nuestro ojo y vean nuevamente ahora podemos ver formas mucho más grandes por ejemplo acá vean que se ve un rectángulo casi que hasta este punto un rectángulo y luego tenemos ahí verdad otro cuadro por ejemplo vean siempre punto uno dos tres cuatro y luego tenemos un triángulo entonces eso nos puede ir dando más ideas de cómo ir mostrando esta proporción y vean que yo lo estoy casi que haciendo contorneado pero no es que ese contorno es el que se va a convertir en mi personaje final sino que yo ahorita estoy observando estoy entendiendo cómo es que se se construye y si lo saco acá vean ahí tenemos ya una un análisis verdad que se vuelve mucho más claro o sea acá yo podría seguir haciendo diferentes estudios verdad por ejemplo acá podría ahora utilizar círculo en esta parte superior podría también hacer esta línea para ver cómo se vería un personaje si respeta esta parte característica y vean que este cambio va a ser muy pequeño pero vale la pena también irlo guardando vean la parte también acá verdad que creo que no había rescatado y es este detalle del pico de esta ave interesante verdad también para poderlo tener como un rescate entonces vean que toda esta observación que yo estoy haciendo luego la voy memorizando porque ya voy entendiendo cómo se representa y así mismo pues podríamos ir avanzando también en otros tipos de animales verdad por ejemplo acá vean ese ojo es circular de abajo y de arriba es un poco circular pero no es un círculo como tal como el anterior vean la observación de este animal por ejemplo el pico del animal llega acá y llega acá pero interesante no es que corte sino que vean que tiene unas curvaturas que hacen que parezca que está encajado en la piel entonces eso es algo que yo podría considerar si por ejemplo yo estoy haciendo un personaje y es un ave por ejemplo en lugar de pensar nada más como en un cono para un pico podría yo pensar en una incrustación y vean que eso ya me está dando un poco más de tridimensionalidad para que ya acá ya pueda tener yo en la parte del ave que ya voy a ir trazando a nivel de personaje vean acá formas y empezamos a ver saca un círculo y acá tenemos otro círculo más grande y tracemos formas pero si podemos hacer este ejercicio mucho que mejor porque vean que básicamente lo que yo estoy haciendo es geometrizando geometrizando todo este elemento para poder ir entendiendo un poco las poses que va teniendo también y luego acá pues ya podríamos como empezar a ver aparte de ese decíamos bueno lo hace un círculo pero debe tener un círculo más grande vean que acá estoy tratando de estilizar y cambiar esas proporciones decíamos bueno tiene un pico también verdad que se convierte en algo que está incrustado en la parte del ojo entonces vean como voy moviendo ya ahora nuevas proporciones incluso voy haciendo acá también algunas exageraciones si por ejemplo si quisiera ya ir como teniendo una reinterpretación del mismo y ahorita lo estoy haciendo en la misma pose pero vean que ya ahora ya va cambiando ya no es la representación de la fotografía sino que ahora ya va teniendo una apariencia diferente y aquí ya puedo ir trabajando con los datos de mi personaje si dijimos que tenía que verse fornido si tenía que verse fuerte si tenía que verse delicado también entonces podríamos como ir cambiando esa parte circular superior y quizá no hacerla tan tan marcada porque lo que queremos es un ave por ejemplo que no se vea tan fornida como esta voy a mantener siempre esa parte del pico acá ven acá y ven que ya voy teniendo diferentes también complexión nuevamente etapa de bocetería en la cual voy delimitando como debería de verse el ave si debería de verse más asentada si debería de verse más estilizada y más alargada y asimismo poder ir definiendo cada una de estas partes finalmente vean acá en este en otro punto yo también les he colocado acá rostros porque es importante para personajes que analicemos esta anatomía de rostros porque finalmente eso es lo que los humaniza y que finalmente nos ayuda bastante en animación si podemos ver acá los tipos de rostros vean hasta acá está la cabeza vean este tipo de rostro como es demarcado acá vean hasta este punto y luego podríamos ver los cabellos vean que interesante es que si tenemos un rostro como este si nosotros hacemos solamente por ejemplo acá el cabello vean que esta línea de la cabeza daría la impresión de que está pelombra porque acá vean que el cabello esta es la estructura de la cabeza y vean cómo entra entra hasta este punto y luego ya lo tenemos si por ejemplo voy a traer esta forma acá vean que tendría yo que considerar que el cabello debe de estar también dentro casi llegando donde empieza la frente para poder hacer el cabello por ejemplo lo voy a hacer un poco así y ahora como este cabello si está tapando la parte de la cabeza entonces vean entre uno y otro este da la impresión de que como le vemos todo esto como que el cabello solo está atrás o como que está pelón y solo empieza como a la mitad de la cabeza el cabello y esta no realmente vemos que esta es la frente del personaje y que luego acá tendría una parte de los de los ojos al igual que la nariz entonces por eso sirve bastante observar esto vean aquí con ella vean como entra el cabello también vean entre acá y luego pues que para representarlo tiene mucho más volumen también vean lo que lo que lo que lo que vean cuellos cambian también los grosores dependiendo si es una estructura femenina o masculina por ejemplo acá el cuello de la camisa también es bien interesante y vean acá en este a veces tendemos a hacer el cuello aquí de las camisas pero normalmente siempre tenemos ahí un pequeño espacio en lo que se ve un poco más de piel y luego ya viene la ropa entonces vean que todo esto nos va a ir ayudando a entender la parte de los personajes acá formas de cejas vamos a ir viendo acá vean que estas cejas son mucho más puntiagud en este punto también y oreja creo que fue muy extremo que solo se le ve un poco por el cabello y acá pues que no se ve entonces vean que ahí ya tenemos como rescates y análisis entonces básicamente esto es parte de lo que les quería mencionar por el tiempo vamos a quedarnos hasta ahí quizás esta como una breve introducción para esta parte de desarrollo de diseño de personajes pero creo que con esto más o menos vamos entendiendo cómo el proceso es que va variando entre la creación la volumetría que luego voy viendo la parte de las proporciones que se van a ir teniendo y esto pues que quede como unas primeras ideas o unas primeras boceterías de cómo vamos observando y luego cómo vamos trasladando todo esto a un proceso a un proceso que al irse reafinando va a ir dando como resultado el personaje que queramos entonces con eso finalizaríamos esta clase de hoy que nos ha servido como una introducción teórica para el diseño de personajes para poder conocer los fundamentos procesos técnicas que podemos también utilizar y sobre todo para poder tener esta breve inducción al proceso de diseño que vamos a ir elaborando en las siguientes clases así que con eso finalizamos y ya saben que por cualquier duda o consulta siempre estoy pendiente de responder sus mensajes saludos